Muy buenas a todos chavales y nada bienvenidos al team preview de esta week de la lc que es la quinta week ya solo quedan 3 battles y nada nos enfrentamos a marwan que marwan es de los team enters counters que esta aqui es un jugador que como veis ya lleva 3 wins y una sola luz asi que hay que tener respeto y nada este es su equipo vale este es el mio y bueno aqui voy a tener que explicar esto esto de aqui vale poligrafo bueno como ya sabeis fueron los mercados fue el mercado de invierno que digo vale el mercado de invierno y yo hice dos cambios vale el primero que hice fue en mega medichan por mega galley porque bueno ya veréis porque me aporta mas cosas solo digo eso de momento para no dar información a mis rivales que me quedan asi que bueno y el otro cambio fue dodrio el dios dodrio godrio por poligrafo vale y porque poligrafo diréis muchos se que se que algunos pensar que madre mía tiene 3 waters no se que que loco que tonto no se que pero si poligrafo y esta battle es la razón principal de poligrafo vale esta battle es mi razón de poligrafo porque marwan tiene un puto mega llarados vale mega llarados si os fijáis con mi antiguo equipo en plan mega medichan aquí y y dodrio me da 6-0 vale en plan la ipark no le puede t-wave baear ni tirar swagger porque al ser tipo siniestro no afecta a prankster amongus seria mi mejor check en teoría porque zabdo lo necesito para su togekiss como como veis lo necesito para el togekiss y ferro y nada amongus seria el mejor check de yarados pero no son checks seguro y es muy facil de que yarados se lo pueda llegar a cargar la verdad asi que nada no me fiaba nada de eso y no se poligrafo lo vi bastante bien para piquear y digo wow de cabeza de cabeza porque porque poligrafo es el mejor counter de juego de yarados con este set que traigo aquí ahora mismo bueno ice punch seria mejor si tuvieras caldo o algo asi o toxic incluso me podria venir bien para el para toxiquear al al slow bro pero bueno ehh nada decidid poner ice punch porque en cierta medida con los sets que tengo glide score era un poco problemático asi que nada decidid poner ice punch y nada con este set poligrafo contea totalmente yarados en plan earthquake a mas uno no le quita ni ni media vida osea street que yo y nada con el copa perry por si acaso en vez de mega yarados decidid llevarme que es lo que yo haria un zeta bounce yarados y con la copa perry lo va a aguantar y nada yo yo simplemente voy a hacer eso si veo que no mega evoluciona tirare un rest de primeras vale ehh bueno ya jugo al combate eh ya lo aviso no se si lo he dicho pero ya lo jugo pero bueno yo digo antes de eso las ideas que tengo ¿no? para buildear si ve que no mega evoluciona tira un rest de principio porque de esa forma si me mete el zeta bounce pues no me lo deja tocado ya el poligrafo y nada coa berri para eso y no se poligrafo la verdad es que me es bastante útil contra su equipo entero en plan ehh cirkel throw a a crucodile a crucodile también le gana le gana también a bueno chequea bien a cloister la verdad lo chequea muy bien a cloister de hecho ehh si no zeta explosion le le puede ganar fácil y nada scrafty también lo chequea bastante bien entonces nada mmmm glyscore glyscore también a no se que tenga ahí nada es que glyscore también le gana así que no se poligrafo lo quise piquear en el mercado de invierno y me osea mercado de invierno si si de invierno y nada me salió bastante bien osea estoy bastante contento de tenerla así que nada este game es la la razón principal no? de que este poligrafo y bueno el segundo poke yo tenía bastante claro que va a ser zapdos ehh porque si os fijáis el togekiss al ser yo un equipo relativamente fat puede tirarme erslas a todo y ganarme a base de flinch y no quería eso la verdad así que decidí llevar un zapdos que digo bueno con este spread va a aguantar con 64 calm en spdf y el resto en ps con ps impares para que la roca no le quiten 25% y le quiten 24 ehh zapdos va a va a lograr ganar a togekiss y además gracias a estos seps aunque parezcan una tontería 64 mas ehh un ancient power de togekiss que aprende ancient power si no me equivoco ehh le va a hacer 0 también y y no se a más 2 incluso y le va a poder ganar y nada ehh las pide en en zapdos ehh básicamente para superar a togekiss joli ehh joli perdón timid vale superar a timid togekiss ehh por un punto y nada para con tibold ehh decir ponerle tibold en vez de discharge por la simple razón de que discharge es role de tuhhit sehe y tibold le asegura tuhhit keoyo así que hehehe y nada hitwave porque me pega a bastantes cosas me da coperas neutro en general y gana ferrozone sobre todo que ferrozone pues se me puede hacer complicado cairle sobre todo porque no quiero que que me noantas hoffeme y paralice a hitrun vale Entonces nada Hitwave ahí Rus para curarme Y Defog para quitar rocas Vale Porque No sé No iba a llevar otro Pokémon Con Defog Y Y las rocas podían joder Así que Defog Y Aún así TokX también más de 0 Así que puedo Defogiar en TokX Tranquilo Que no pasa nada Así que nada El siguiente Poké Bueno El siguiente Poké Realmente Estos tres Porque los cambié Que iba a llevar a otros Antes Pero bueno No Este no Este no Vale El siguiente Poké Fue Galade Vale Galade Jolly Para Porque si es Adamant No supera a Blaze Fallon Vale Entonces Nada Decidí llevarlo Jolly Si que verdad Que quizás el daño De Adamant Me podría ser más útil Pero bueno Nada Jolly al final Y Y ya está Entonces nada Jolly Galade Y Nada Como veis Me ofrece Bastante support Contra su equipo En plan Esto le mete Close Combat Al Blaze Fallon Que está aquí Que no está puesto aún Le mete Shadowsnake O si es más lento Que yo supongo Lo llevará a Scarf Por el Galade O Specs Es que Specs Realmente También es muy bueno Así que Nada Si es más lento Le mete un Knockoff Si no Shadowsnake Aunque Shadowsnake No lo mata Por eso lo digo Y Y no sé Tiene que tener daño de Rocks Para matarle de Shadowsnake Bueno Tampoco Tampoco Tiene que tener dos daños de Rocks Vale Si es Adamant Si que le daba One hit Con daño de Rocks De Shadowsnake Pero al ser Jolly Voy a necesitar Que salga dos veces Con Rocks Pero bueno Al Yarado Le meto Close Combat Simplemente No No pierdo nada Y tanqueo cualquier golpe De Yarados Menos un Z-Bounce Que bueno Si lo gastan en eso Mejor que mejor Sabes Y nada Gliscor Uy que entró en la página Vale Gliscor Tengo Ice Punch Y Knockoff Vale Con Ice Punch Es un rol de matarlo Vale Al ser Jolly Es un rol de matarlo Bastante Neutro O sea Está a favor Neutro de los dos Y nada Le meto un Knockoff Y le quito el Toxic Orb Al cambio Contra el grupo de Cross Combat Contra esto Ice Punch Cross Combat Knockoff a Cresselia Knockoff a Cresselia Bastante importante Porque No confiar Cresselia Puede ayudarme bastante A que no se cure Y en plan Saco yo Hitra Meto un Town Toxic Igual No se me hace tan pesado Cresselia Que es Diría que Cresselia Y Scraft Y los Pokémon Que más problemas Me dan de su equipo Bueno Y Swords Dance Gliscor Tampoco es fácil de bajar Pero bueno Y nada Yo el Teon Le meto con los Combats Es buen Hit que yo Esto le meto con los Combats A todas las Spans Y no Entonces nada También Al Al Slowbro También me es muy útil Así que Nada Perfecto La verdad No No tengo nada más Que añadir Del Galate Simplemente Me es bastante útil En todos los aspectos Y me da cobres general Y como veis Es el Es el mejor lead Que tengo Contra su equipo Prácticamente Porque lidé Con lo que lidé Yo tengo ya El Momentum ¿Vale? A no ser Que lidé Con Con Jolteon O con Blaze Fallon O incluso Togex Que no quiero comerme Un Airslash Scarf Y no sé La verdad Es que Contra togex Directamente Cambiaría Pero vamos Menos esos Es buen lead General Galeida Así que Lo veo guay Y nada El siguiente Enboque fue Jericent Este lo tenía Bastante claro Porque Jericent Contea Totalmente A Cloister ¿Vale? Y gracias a esto Cloister no le va a hacer nada A no ser que ahora fuera un set En plan Kings Rock Cloister Ahí Spameando El Spear Que me Flinché No sé cuántas veces Con el King Rock Pero bueno Vamos Que Jericent Va a ser mi Elección principal Uy Aquí tengo Energy Ball Si es que En mitad del combate Jugué con Con solo Energy Ball Toxic y Recover Porque Porque soy retrasado Y puse Energy Ball Dos veces Pero vamos Escalda Y vale Entonces nada Jericent Simplemente Le puse Energy Ball Porque A menos uno Des PDF Le da One Hit Que llevo a Cloister Cosa que Giga Drain No Entonces nada Energy Ball Directamente Me iba A garantizar Cargarme a Cloister No Y luego Preferí Toxic A Willowish Por la simple razón De que si es Si me saca Cresselia O Slowbro Para combatir Contra Jericent Que son buenas Selecciones Y Quieren empezar A tirar Calm Minds Yo les puedo Meter un Toxic Simplemente Ya en utilizarlos Completamente Porque Jericent Los estalea Por muchos Calm Minds Que lleven Y Acaban muriendo Antes de cargarse Al Jalisent Así que Nada Toxic me daba Más Más Support General Y nada Recover Para curarse Y Sky Pues si pilla Alguna cosa Al cambio En plan Pilla a Crocodile Al cambio Pillo Yo que sé Es útil General O pillo a Ferrazón Pues Ahí está Y nada Y nada Jalisent Principalmente Para Slowbro Y para Croister Y No sé Yo creo que Está bastante bien Con este set Si que es verdad Que Puede llegar A echar en falta El WoW Sobre todo Si me saca Delante de Jalisent Llarados O si saca A Crocodile Pero bueno Aún así Yo creo que Esto es lo adecuado Para este game Y nada Los dos últimos Mons Pues simplemente Decidí poner Hippodon Hippodon Con el set Con el spread De Underused ¿Vale? Porque esto Lo he calculado Y digo Hostia Es que con este spread Ya me cubre Todo lo que necesito En plan Me cubre Scraft Y me cubre A Jolteon Porque si le ponía Full defensivo físico Jolteon Me da tu hit Que yo de De HPIs Así que nada Con este set Ya me cubría Todo lo que necesitaba Me cubre también Gliscor Y nada Esto es simplemente Hippodon Pues Un glue Que Me es bastante útil Porque va a evitar Que Jolteon Ball switche en todo Y Y no sé También va a evitar Que Jolteon Llega a sweepear Porque me mete un Icefang Y no quiere otro Así que nada Realmente creo que A Icefang Le da 3 hit Que yo En vez de 2 hit Que yo Eso puede llegar A ser un problema Pero bueno No pasa nada Si tengo que saquear Algo es Hippodon Realmente Depende de la situación Del comode Pero en un principio Hippodon Lo más saqueable Que tengo Y nada Rocks Porque las rocks Contra su equipo Es bastante importante Sobre todo por el Blaze Fallon Como ya digo Entonces nada Le hacen bastante daño Yo creo A las rocks Aunque tenga Defoggers No es tan fácil Defoguear para él Vale En plan Lightscore Defog No es bueno En este matchup Y Defog Togex Lo tiene complicado Porque Tengo un free switch A ¿Cómo se llama? A Zapdos Y como veis No tiene un switch Inseguro a Zapdos Así que es verdad Que Cresselia Pero claro No sabe el set Y no quiere comer Un Toxic Entonces Pues por eso Las rocks Las veo bastante Claven Y nada Earthquake Para pegar a Gjordion Y Icefang Para Para el Glacecore Sobre todo Y si pillo Al Togex El cambio Pues también Y entonces nada El último mon Simplemente va a ser Hitran Hitran para ganar En un principio Va a estar Vaporeon ¿Vale? Porque Vaporeon Tanquea dos Shadow Balls De Blaze Fallon Specs Y digo Pues Vaporeon Y ya está A ver si También tiene Hilbel Que le daba ayuda Al Poligraf Con el Rest Y eso Y por si me intoxicaba Yo que se hace Zapdos O cualquier cosa Pero no Al final decidí Poner Hitran Por la simple razón De que Si ponía Si me traía Sub Calma En Cresselia Y yo traía Vaporeon Me daba 6-0 ¿Vale? ¿Vale? Me daba el 6-0 De mi vida Entonces nada Decidí traer Hitran Que No sé Me sirve mejor Contra Me viene mejor Contra Gerselian Tampoco lo hace tan mal ¿Vale? Y también tanquea bien A Blaze Fallon Si que es verdad Que no tan bien Como Vaporeon Pero bueno Tanquea bien ¿No? Y tanquea un HP Ground Specs Así que Con eso ya Estaba bien ¿No? Y No sé Decidí acabar metiendo Hitran Simplemente Y Wimsicott También me lo chequea Porque tenía que chequearlo Con Zapdos Y era molesto Para mí Chequear con Zapdos Si me traiga también A 2X Wimsicott Así que nada Hitran finalmente Y nada Earth Power Para pegar a Blaze Fallon Que le da tu hit Que llevo incluso A más uno de Spedef Con el Carmine Y nada Lava Plump Por si pillo algo Lo quemo Y no fallar magmas Y Town Para Cresselia Town Toxic Para Cresselia Slowbro Simplemente Y no sé Eso es todo ¿No? Eso es todo Todo el equipo Ya ha explicado Todo lo que tenía que explicar Y nada Yo ya he jugado El combate Lo tendréis mañana Y nada Creo que este combate Me he currado bastante El team Así que No sé Mola 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 Y no sé La verdad es que este matchup Yo creo que es el Por el matchup La diferencia de equipos Para quien no lo entienda Yo creo que es el más sencillo Que he tenido hasta ahora Porque mi equipo Destruye el suyo ¿Vale? En plan no tiene nada Con lo que romperme De forma fácil Y yo tengo bastantes cosas Que o le gualean O le rompen ¿Vale? Entonces No sé Marban lo tiene complicado Desde el team Así que No sé Pero aún así Puede quedar un combate muy chulo Chavales Lo veréis mañana Y nada Espera si os haya gustado Este team preview Y Nos vemos mañana Con el combate Espero que lo apoyéis Chavales Así que nada Comentar también una cosa Que estoy tratando de Darle más edición a los vídeos Y esas cosas Pero mi ordenador no lo soporta Porque es tonto O sea Me va muy mal Me va muy mal Pero os juro que algún día Tendré un ordenador bueno Y Y arreglaré el canal Lo juro Lo juro Lo juro Entonces nada Chavales Nos vemos en próximos vídeos Adiós